Bienvenidos a otro capítulo sobre la vida en el campo. En el video anterior vimos el impresionante testimonio de una familia que tiene más de 10 años de experiencia en el campo y cómo han logrado ser autosustentables. ¿Cómo lo han hecho? En un recorrido por la finca, hoy vemos algunas de las prácticas principales que hay que tener en cuenta para tener de todo en nuestra cocina, gratis. Muy buenos días queridos amigos, aquí nos encontramos con Wilfran Díaz, que es el encargado de este proyecto orgánico. ¿Cómo han hecho esto posible? ¿Qué conocimientos han puesto en práctica? Muy buenos días Michelle. Bueno, para eso tenemos que ir y hacer el recorrido, ¿vamos? Ah, bueno. Hacemos el recorrido. Muy bien. Este recorrido partimos desde aquí y como puedes mirar aquí tenemos cultivos a grande escala. Aquí de este lado, como tú puedes observar, siempre tenemos maíz. Nosotros nos dimos la tarea de buscar la semilla nativa de la zona, porque es importante eso. Buscar las semillas criollas, que no sean semillas modificadas ni híbridas. Entonces nos dimos la tarea y hoy por hoy tenemos ya un banco de semillas de maíz orgánico, ¿sí? Que ha sido de la gente de esta zona de años. Entonces, como tú puedes ver, aquí tenemos un maíz y hacemos una combinación que es perfecta en la siembra del maíz. Y es el auyama, otros lugares le llaman zapallo, no sé en tu país, auyama. Entonces sembramos maíz y sembramos auyama. Entonces tenemos doble propósito con ese cultivo. Eso lo hacemos en gran escala. Cuando te hablo de gran escala, hacemos una o doce hectáreas en esa siembra consecutiva. Como tú puedes ver aquí también tenemos la siembra de frijol. Esa la hacemos dos veces al año. Nosotros tenemos aproximadamente tres variedades de frijoles. Esta leguminosa es fundamental. Es un cultivo que dura tres meses y medio en el terreno. Después de eso, pues lo cosechamos y tratamos de conservarlo. Podemos empacarlo al vacío para protegerlo del gorgojo. Y así tenemos garantizado el frijol durante todo el año. Y compartimos con la gente que necesita. Entonces en este momento, tú puedes contemplar que se está iniciando la siembra de frijol. Y de este lado ya tenemos el zapallo y el maíz en proceso también, ¿correcto? Y si avanzamos un poco más acá, estamos iniciando un cultivo de piña orgánica, que es nuestra primera experiencia. Ya que esta es una región donde se cultiva mucha piña. Pero nosotros queremos hacer una experiencia de piña orgánica en este lugar. ¿Cuál es el objetivo de eso? No simplemente para tener una piña que no tenga químico. El objetivo es atraer los piñeros. Hay otras personas que cultivan piña en la zona y que lo hacen de manera tradicional con los químicos. Porque ya que la piña es uno de los productos que más insecticidas se le aplican y productos químicos. El objetivo nosotros es hacer un proyecto pequeño. Próximamente vamos a sembrar 8000 plantas de piña. Y lo vamos a hacer de dos maneras para captar la atención de ellos. Y podamos decirle, mira, mira esta piña. Y ellos van a preguntar, ¿qué le aplicaron? Entonces es la oportunidad de decirle, mira, hay una metodología para trabajar diferente. Y crear un vínculo con ellos, ¿correcto? ¡Qué bonito! ¿Son ustedes los únicos que practican este tipo de cultivo orgánico en la zona? ¿O hay más personas que hacen esto mismo también? Nosotros estamos rodeados en una zona muy agrícola alrededor. Esta zona, el potencial de esta zona es la piña. ¿Correcto? Siempre hay mucha piña. Pero si tú visitas todas las fincas que tenemos alrededor, tú no vas a encontrar una finca orgánica donde tú encuentres el maíz, el zapallo, los frijoles, la alberja y todas esas cosas y mucho menos las hortalizas. O sea, la gente se enfrasca en un cultivo. O sea, en el caso de la piña y son monocultivos. Pero entonces ellos venden su piña pero tienen que ir a comprar su tomate al pueblo. Entonces, ¿qué es el objetivo de este lugar? Que ya está sucediendo. Muchas personas vienen aquí y dicen, uy, no sabíamos que aquí se da el brócoli. No sabíamos que aquí se podía cultivar el repollo. No sabíamos eso. Entonces, como que crear esa iniciativa en el agricultor, que no es solo sembrar piña, sino que ellos pueden elaborar un huerto donde tengan producto de pan coger. Donde puedan tener asegurado también su alimentación, ¿correcto? Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. No podemos llegar a ellos con información de letra, ¿sí? A darles un curso de agroecología teórico y no tener nosotros nada sembrado. El campesino necesita ver los resultados. En este caso de la piña, si le vamos a decir a los campesinos, mira, no apliquen insecticidas, no apliquen los agroquímicos, se puede sacar una piña orgánica. Yo les puedo dar la teoría, pero ellos me van a decir, ¿dónde están los resultados? Pero si elaboramos el cultivo allí y los traemos a ellos y ven los resultados, y van a decir, miren el tamaño de la piña, miren qué se puede lograr, entonces eso te da una autoridad frente a ellos, ¿sí? Y tú sabes que el objetivo de esto es acercarnos a las personas. Dios nos ha mandado a salir de las ciudades al campo, no para irnos a ocultar en una montaña y tomar esta luz y guardarla o cultivar para nosotros. El objetivo de esto es acercarnos a la gente, como Jesús lo hacía. Si nos acercamos a la gente, desarrollamos confianza con ellos, amistad, y eso nos abre una puerta para poder finalmente presentar la palabra. Ese es el objetivo fundamental, ¿correcto? Entre otros de sus cultivos se encuentran las viandas o víveres, como dicen en mi país, los cuales son el ñame, la yuca, el plátano, banano o guineo. También tienen cultivo de soya y árboles frutales como aguacates, naranjas y mandarinas. En este estilo de vida, la comida deja de ser un gasto y se convierte en un activo, porque puedes vender el excedente que produces, aparte de que suples tu canasta familiar. He visto también que ustedes tienen un arroz almacenado. ¿Lo cultivan aquí? Bueno, lamentablemente nosotros aquí estamos a 1.600 metros sobre el nivel del mar. No hemos logrado adaptar el arroz a este clima, pero el Señor es muy grande y nos bendice mucho. Y tenemos unas tierras hacia la costa de Colombia, costa Caribe, cerca de Cartagena, hacia el Atlántico, y allá cultivamos el arroz. Allá están mis padres, mis hermanos, y esa tarea el año pasado se la encomendamos a ellos, que nos cultivaran arroz. Ese arroz lo cosechamos allá, lo transportamos a este lugar, lo almacenamos en los tanques, como tú lo vistes arriba, obtenemos una máquina para trillar el arroz, y de ahí tenemos el arroz, creo que nos alcanza para dos o tres años. ¿Y qué más cultivan allá en esas zonas que tienen costeras que no se dan aquí? Bueno, allá también tenemos la oportunidad de cultivar una oleaginosa como es el ajonjolí. O sésamo, ¿qué se le dice? O sésamo, ¿correcto? Ay, me encanta. Y entonces, ese también, el año pasado se hizo ese cultivo, y lo traemos y lo almacenamos en tanques. ¿Qué hacemos con el ajonjolí? Pues nosotros, es importante dentro de nuestra dieta vegetariana. Allí también extraemos el aceite prensado al frío de ajonjolí, y lo utilizamos para la elaboración del pan, el aceite, lo utilizamos para las comidas, y el ajonjolí como tal, pues lo utilizamos pulverizado, en guiso, y es una fuente de proteína y de calcio excelente. Ese cultivo lo hacemos allá también. He visto también gente que llegan a comprar el aceite de ajonjolí prensado en frío, que no tiene nada que ver, yo que lo he probado, no tiene nada que ver con el que venden en el supermercado. Correcto, el sabor. Un ajonjolí orgánico y puro. Y puro, perfecto. Wow, qué delición. Ese cultivo todavía no lo hemos ensayado aquí, pero yo te voy a hablar algo interesante. Se debe entender, cuando se habla de la vocación de los suelos, cada cultivo tiene su suelo y su clima. En el caso de ajonjolí, en las tierras que tenemos hacia la costa, tierra más caliente, más caliente, y la vocación de su suelo es para eso, arroz y ajonjolí, seda excelente. Poco esfuerzo, y es como la vocación de su suelo. Entonces, ¿qué hacemos? Aprovechar allá, y entonces, pues allá tenemos personas que nos elaboran, y le decimos, bueno, nos van a hacer una tarea de esto orgánicamente, uno le hace el seguimiento, ellos producen eso, se les garantiza la compra, y nosotros lo traemos hacia acá. Wow. Este proyecto no está acabado al 100%. ¿Cuál es el objetivo de esto, Michelle? Es importante que entendamos cómo podemos vincular a los vecinos. Esta idea me surgió cuando estuve en Costa Rica, y conocí a una persona en Costa Rica, que no es adventista, tiene un proyecto orgánico, y más de 30 años ya lleva el proyecto caminando. Él ha logrado algo, que ese es el objetivo de nosotros, es vincular a los campesinos, ¿correcto? Es vincular a los campesinos. Hombre, si logramos vincular a los campesinos, entonces, ¿qué hizo él? Muy bien, le dijo al campesino tradicional, ¿quieres dejar de sembrar con químico? Correcto, yo te garantizo, te doy el asesoramiento, y te garantizo la compra del producto, a mejor precio de lo que te pagan en el mercado. Te doy todo el asesoramiento, y tú me produces la piña orgánica, tú me vas a producir el banano orgánico, y yo te garantizo eso. Hoy por hoy, él tiene más de 30 campesinos involucrados con él, que no se quieren ir del lado de él, que han experimentado esto, y que él se ha acercado a ello a través de eso. Qué bonito que nosotros pudiéramos lograr eso, en cada lugar donde se elaborara este proyecto, ¿correcto? ¡Gracias! Aparte de los cultivos como el maíz, el auyama, los frijoles, que he visto que los tienen a campo abierto, también veo que cultivan las hortalizas, que es de los cultivos más difíciles por las plagas, ¿cómo han podido alcanzar eso? Bueno, eso es otra parte que queremos también presentar, y que ahora lo vamos a ver, cómo ha sido ese proceso y la experiencia con las hortalizas, porque es fundamental eso, y es como lo más difícil, donde todo el mundo dice, uy, cultivar tomate orgánico es imposible. Y tener siempre de todo, ¿cómo ustedes tienen ahí siempre su mesa llena de todas sus hortalizas? Bueno, ahí hablaremos de ese calendario, cómo tener todo el tiempo el huerto produciendo, y como te decía, la preocupación de la gente es, es imposible sacar un tomate orgánico, es imposible sacar un repollo orgánico, un brócoli, pero ahora lo vamos a mirar, también miramos cómo es ese proceso, y cómo ha sido el tema con las hortalizas. Muy bien, aquí ahora estamos en el área de las hortalizas, y vamos a entrar a un área que para mí es el corazón de cualquier proyecto de agricultura orgánica, y es el semillero. Es importante lo que ocurre aquí adentro, lo que ocurre aquí adentro nos garantiza el éxito allá afuera, así que vamos a ver. Bueno, aquí hemos llegado a la parte del semillero, como yo te decía, ese es el corazón de cualquier proyecto de hortalizas orgánicas, y nosotros aquí germinamos todo lo que cultivamos. ¿Qué cultivamos aquí? Brócoli, repollo, coliflor, remolacha, zanahoria, cebolla, lechugas, tú puedes ver. Bien, entonces, este trabajo aquí para mí es muy clave para el desarrollo de un proyecto orgánico, ya que aquí inicia la vida. Aquí es donde se siembran las semillitas. Aquí es donde se siembra la semilla, aquí inicia la vida el proceso. La nutrición aquí de las plantas juega un papel fundamental en el momento de trasplante, ¿correcto? Y este es un área que hemos diseñado, como tú puedes ver, pues tenemos una cobertura plástica para evitar la lluvia, tenemos una malla antiáfido por los lados que nos garantiza también y nos protege con la lluvia de las plagas. Tenemos una nevera donde, como puedes ver aquí también, conservamos la semilla en un estado que nos permita una temperatura. Sí, selladas y con una temperatura, ¿correcto? Entonces, esto es importante, el clima que tengan las plantas aquí, ¿correcto? Sí, eso es importante. Y tenemos todas las áreas adecuadas, como tú puedes ver, los mesones, sistemas de riego, nebulizadores, los prendemos, o el riego manual que lo hacemos con manguera o regadera. Pero esto aquí es el corazón, aquí es la clave, el manejo de la semilla, y aquí inicia el calendario, ¿correcto? Porque de eso vamos a hablar. Muy bueno. Estaremos presentando el calendario de siembra porque es aquí donde juega un papel importante. El calendario de siembra donde la persona que está encargada del semillero, nosotros le entregamos un listado y le indicamos cada cuánto tiene que estar germinando brócoli, repollo, coliflor, cebolla, cada cuánto nosotros debemos estar, eso es lo que nos marca el ritmo de la siembra allá afuera. O sea, ustedes dicen, bueno, cada siete días hay que sembrar, por ejemplo, los martes, todos los martes hay que sembrar 200 plantitas de lechugo. Y eso se tiene que hacer. Perfecto. Entonces aquí es el corazón de esto, aquí germinamos de todo, pimentón, tomate, y aquí está en proceso de germinación, cebolla, tomate, pimentón, pepino, cebolla, y aquí ya son los que es el brócoli, coliflor y la polla. O sea, todos los germinamos aquí. ¡Qué lindo! Excepto las semillas que ya colocamos que son directas al suelo, como la zanahoria, el cilantro. ¿Zanahoria, cilantro y qué más va directa acá? Y zanahoria y cilantro, esas son las dos que van directas al suelo, sin germinación. El resto, todos los germinamos aquí en este espacio. Es un lugar hermoso que, como ustedes lo pueden ver, viene adecuado y agradable para que se pueda hacer un trabajo de oficina aquí. En el semillero se siembran las semillitas en un espacio adecuado, con la tierra adecuada y las condiciones y mantenimiento óptimos que debe tener para que nuestra plantita esté fortalecida cuando salga al campo. Es toda una ciencia fascinante y muy abarcante. Por esa razón, grabamos un video donde decimos paso a paso todos los detalles. Bueno, y después de esto, del semillero, ¿qué más sigue? Bueno, después de que ya las plantas toman un tiempo de 20, 20 días, a partir de los 20 días, 22, 25 días, entonces ya las pasamos al campo. Entonces vamos a ver cuáles son los desafíos que tenemos allá afuera en campos. Aquí tenemos, hemos elaborado este huerto. Donde aquí sembramos ciertos cultivos que los sembramos a campo abierto. En eso tenemos la cebolla, el ajo puerro, la lechuga, la zanahoria, la cebolla larga, el apio, el perejil y remolacha. Eso lo metemos aquí a campo abierto. Acelga. Ah, ok, la acelga. En este caso nosotros hemos elaborado, ustedes le llaman camas, ¿cierto? ¿Cantera? Ustedes le llaman cantero, nosotros le decimos jeras. Y las hemos elaborado con este material que lo tenemos aquí, que es guagua, guambú, donde encerramos y protegemos el suelo. Ya que tiene un suelo que constantemente lo estamos nutriendo con microorganismos, los agornos, que nosotros elaboramos. Entonces... ¿Eso es más duradero también? Porque los canteros sin esto se desbaratan, hay que... La erosión con el agua, cuando llueve, entonces se lleva los nutrientes. En cambio aquí tú ves que tenemos una protección del suelo y nos hace, pues, tener un suelo, mire, un suelo más, un suelo hermoso donde lo protegemos y lo cuidamos porque aquí es donde está la vida, la microbiología, ¿correcto? Usted puede entregar la mano, así está. Correcto. Entonces, esa es la parte que tenemos aquí a campo abierto. Ahora, tú te preguntarás si por qué no hay... ¿Dónde está el brócoli? ¿Dónde está el coliflor y el repollo? Con ello hemos tenido que hacer un... ciertos cambios. Antes lo teníamos a campo abierto y ahora decidimos elaborar unas casamallas, que ahora te vamos a hablar de qué significa eso, con el objetivo de proteger estos cultivos frente a los ataques de la plaga. Entonces, eso lo vamos a mirar. O sea, estas son plantas que son más resistentes a las plagas y que se dan bien así con la lluvia, aquí a campo abierto. Aquí lo que nos marca el ciclo de siembra es el semillero. Si el semillero deja de... si se deja de germinar, esto se paraliza porque gran parte de lo que sembramos aquí todo tiene que venir germinado. Aquí en este caso tenemos zanahoria que no necesita germinación, ¿correcto? Germinación en semillero. Allá en el semillero, sino que esta se echa directamente al suelo, ¿sí? Y tenemos siempre una rotación para todo el tiempo tener lo que es la zanahoria. Aquí tenemos también el apio y este también fue germinado allá, perfecto, en proceso de crecimiento y desarrollo. Eso es lo que manejamos campo abierto. Ahora vamos a mirar qué es lo que estamos manejando en la casa malla. Nosotros le llamamos casa malla porque es una estructura que se trabaja con la malla antitriz y de eso vamos a mirar cuál es el beneficio que hemos obtenido de eso. Más detalles acerca del trasplante al campo, la preparación del terreno, la construcción de los canteros o eras, mantenimiento, abonada y mucho más próximamente también o si no, te voy a dejar el link del video en la descripción. Bueno, aquí hemos llegado a una de las casas mayas que nosotros llamamos. Como tú puedes ver, es una estructura sencilla. En este caso, nosotros utilizamos este recurso que tenemos en la naturaleza que le llamamos bambú o guadua. Sí, esto es muy típico aquí en la zona y lo aprovechamos. Entonces, ves la estructura, utilizamos la malla antitriz o malla antiáfido que hicimos aquí. Esta idea nos ocurrió porque estábamos luchando y peleando con las fragas y aplicamos un insecticida que lo mate inmediatamente. Entonces, hay que buscar la forma de proteger este cultivo. Entonces, se nos vino la idea de elaborar esta casa malla. ¿Qué sembramos aquí? Tenemos el repollo, tenemos el coliflor y el brócoli, correcto, aquí adentro y lo protegemos. Si tuviéramos este cultivo afuera, no tendríamos esta calidad de hoja que tú ves. Sí, es palpable. Miren, la hoja no está picada, la nutrición. El tamaño que tiene esto. Perfecto, la nutrición. Y otra cosa importante, Michelle, que hemos logrado es reducir el tiempo en cuanto a la producción. O sea, aquí se acelera más el proceso para el fruto, es más rápido que afuera. Claro, al ella no tener los ataques de las plagas, le es más fácil desarrollarse. Perfecto, entonces, ¿qué hacemos aquí? Estos espacios reducidos que le llamamos casamaya, nos centramos en la nutrición del suelo, correcto. Trabajamos entonces la parte de lo que es nutrición del suelo, a temas de abono sólido como el bocachi, sistemas de goteo donde mandamos también los microorganismos aquí, los fertilizantes que preparemos, se los mandamos aquí. Entonces, la tenemos bien cuidada en este ambiente, el desarrollo de la planta es mucho más favorable. ¿Cuál es la diferencia entre esto aquí y una invernadera? Ok, buena pregunta. En el caso del tomate necesito una cobertura plástica porque al tomate no le gusta la lluvia, poca agua, es de poca agua. En el caso del brócoli, con el frot de repollo sí le encanta el agua, entonces, tenemos esta malla antiáfido, malla anti-triz que cuando llueve ojalá tuvieran la oportunidad de ingresar aquí y se hace como una neblina aquí adentro. Entra la lluvia pero de una manera suave, como un rocío, entonces, si tú lo puedes observar, lo ves encima de las plantas, ese rocío y entonces, eso le encanta al brócoli, al coliflor, correcto, el repollo. Y aquí tenemos un ciclo que es importante. Tenemos un ciclo de siembra donde este lote lo vamos a cosechar, después sigue el otro, después el otro y finalmente después preparamos terreno nuevamente y hacemos una rotación de cultivo aquí adentro. Perfecto. Y así a medida que va saliendo del semillero ustedes van sembrando. Sí, entonces, en este caso hemos elaborado dos, tres, tenemos cuatro casamallas. En esas casamallas, en esas cuatro hacemos la rotación y tenemos un ciclo completo. Entonces, cuando lleguemos a la última casamalla, pues ya esta está en producción nuevamente, entonces, es la rotación que debemos llamar. están siempre comiendo brócoli, repollo, colícoli. Perfecto, esa es la idea, es engranar eso y que todo el tiempo tengamos esos productos aquí. Merecemos. Si quieres saber cómo preparar el abono sólido Boccacchi, muy sencillo y con materiales muy fáciles de conseguir, cómo reproducir y activar microorganismos que son imprescindibles para nuestra siembra, con materiales del bosque, muy fácil, muy rápido y muchos más detalles acerca de la construcción de casamalla, invernaderos, distancia entre una planta y otra y tenemos un video especialmente para el tomate donde vemos la poda, el mantenimiento del cultivo, la construcción del invernadero, el sistema de riego que debe tener y mucho más. Ahora vamos a ir a una que está en un proceso de preparación que viene después de esta de donde vamos a empezar a sembrar. Así que vamos y miramos la construcción Bueno, aquí estamos en una donde está en proceso de donde ya se cosechó, correcto? Aquí había brócoli, coliflor, repollo y aquí cosechamos. Entonces, una vez que cosechamos, uno corta la flor del brócoli pero tú vas a ver que queda el tallo del brócoli y las hojas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esto lo incorporamos al suelo. ¿Sí? Esta es abono también. Correcto, esto se termina descomponiendo. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Nosotros tenemos un aparato que le llamamos motocultor o multicultor que es un aparatico pequeño que nos ayuda a picar esto y entonces una vez que ya cosechamos todo, incorporamos todo eso al suelo. Mira, puedes tocar este suelo, mira la calidad de este suelo. Entonces, aquí vas a encontrar microorganismos trabajando el suelo. Mira hasta donde tú puedes introducir la mano en ese suelo. Aquí se ha incorporado todo eso. Entonces, esta la tenemos en ese proceso. Eso se va descomponiendo y eso es materia orgánica para el suelo y aquí los microorganismos entran en acción a trabajar el suelo. Entonces, esto lo tenemos en un proceso que varía entre los 20 hasta un mes en este proceso aquí de descomposición. Entonces, ya está en la siguiente que nuevamente empezamos a preparar los surcos y empezamos a sembrar aquí. Entonces, se mantiene el ciclo. Ustedes le dejan un tiempo de reposo. Sí, para que esta materia orgánica que son los desechos hasta que se descompongan y se incorporen al suelo. Entonces, si aplicamos microorganismos aquí, con una bomba de espalda empezamos a echar microorganismos entonces ellos van a tomar esto y lo van a descomponer de una manera más rápida y ya tenemos entonces abono apropiado para la siembra. Cuando volvamos a sembrar ya tenemos un suelo restaurado. Perfecto, y hacemos el siguiente ciclo y así van las casas más allá en ciclo para poder sostener estos cultivos aquí adentro. Sí, porque la agricultura orgánica cuida la tierra. Esto es lo contrario a la agricultura convencional. La idea es que cada vez que tú siembres el suelo quede en mejores condiciones que antes y la estructura del suelo se vaya mejorando y vaya en proceso. ¿Correcto? Sí. Usted mencionó que el tomate tiene que estar en invernadero con plástico arriba como veo allí. ¿Qué otros cultivos también necesitan en el invernadero para que se desarrollen mejor? Perfecto, la cobertura plástica la hacemos arriba para evitar lluvias directas ahí en ese suelo. No solo el tomate sino también el pepino, el pimentón requieren ese cuidado. Son cultivos que requieren poca humedad. Entonces con una cobertura plástica arriba entonces nosotros manejamos el riego con goteo a la necesidad de la planta y así nos penetra lluvia. Si manejamos esos cultivos afuera van a ser muy vulnerables al clima, a la constante lluvia. Entonces en ese caso manejamos tomate, pepino y pimentón allá. Y pimentón. Ají morrón también. Exactamente. Ají morrón y todo lo que es esa familia. Wilfrán, me ha impactado grandemente lo que he visto aquí, ese recorrido, cómo hacerlo y es realmente quiero reproducir esto allá en el lugar donde estoy. Quiero poner estas cosas en práctica y me gustaría también que las personas que vean este video puedan motivarse a hacer esto también en otros lugares y qué bonito fuera que en todo el mundo esto pudiera hacerse. Y ese ha sido el deseo de mi corazón de que enamorara a los hermanos de esto. Que desarrollemos amor hacia la agricultura, hacia la tierra porque esto es vida. Ahí está la vida de nosotros y dentro del plan que Dios nos ha dado vivir en el campo y el conflicto que viene, los decretos que tenemos por delante y todo lo que se viene. Vienen tiempos difíciles. Difíciles. El Señor nos quiere dar libertad con relación a esto. Uno de los anhelos míos siempre fue educar a jóvenes en esta área de agricultura y que pudieran expandir esto en el mundo donde los necesiten, donde vayan y que en República Dominicana, que en Perú, que en Ecuador, donde haya necesidad de hacer esto, pues se pueda dar la información y no solo la información sino el apoyo y la ayuda para que las personas puedan hacer eso. Ese es un anhelo y yo creo que Dios nos va a permitir hacer eso. Con amor, con perseverancia y el conocimiento necesario se pueden lograr muchas cosas. La clave está en nunca desanimarse, nunca detenerse, siempre continuar hacia adelante y aunque haya chascos en el camino, de los chascos se aprende. Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y dejar tu comentario. Muchas bendiciones y hasta la próxima.